En otra información, el Juzgado Octavo de Instrucción otorgó una ampliación al proceso de instrucción en el caso Raiz Martínez. Ahora la acusación contra el empresario y el exfiscal debe ser presentada el 30 de septiembre. Este miércoles se conoció que la Fiscalía solicitó más tiempo para presentar el dictamen de acusación contra el exjefe del Ministerio Público, Luis Martínez, acusación que debía entregarse a más tardar el próximo 30 de marzo. El Juzgado Octavo de Instrucción, donde el exfiscal es procesado bajo cargos de cohecho, fraude procesal y omisión de deberes, concedió seis meses más para que la Fiscalía General de la República tenga el tiempo requerido a fin de robustecer las denuncias. Además, se concedió una audiencia especial para elegir los audios o llamadas telefónicas que serán utilizados en contra de Luis Martínez por el delito de divulgación de material reservado, en perjuicio del padre Antonio Rodríguez. También se notificó a las partes que el próximo 6 de junio se instalará la audiencia probatoria contra el exsecretario privado de la Presidencia durante la gestión de Elías Antonio Saca, Elmer Charlé, y su esposa Arlín de Charlé, ambos acusados de enriquecimiento ilícito. Tanto la Fiscalía como los representantes legales podrán presentar en esa fecha las pruebas de cargo y descargo. Los abogados de los esposos Charlé incluso han presentado un recurso de improponibilidad, que básicamente significa que no es juzgable, porque aseguran que ya existe un proceso paralelo en la vía penal. En cuanto al proceso legal en contra del diputado Reinaldo Cardoza y su esposa Janet López de Cardoza, las partes ya fueron notificadas. En la resolución de la audiencia probatoria el pasado 4 de marzo, únicamente se revelaron datos generales, como por ejemplo el peritaje financiero y el balúo de cuatro de los 12 inmuebles a nombre del legislador, que según la Cámara, no fueron suficientes para comprobar que hubo enriquecimiento ilícito. Hoy se presentaron los argumentos en los cuales se basó la decisión. Con esta notificación, la Fiscalía tiene cinco días hábiles para apelar. Este es un informe de Antonio Valladares.